Ante la aparente inacción donde un ente especializado debería poner los puntos sobre las cíes en temas jurídicos, el decano del Colegio de Abogados salió al frente para afirmar que su gremio sí está vigente. A nivel de lo que ya significaría el Colegio de Abogados, nosotros hacemos una exhortación a todas las instancias que tengan que ver con el proceso electoral, específicamente al jurado electoral especial, a que emita las resoluciones con la prontitud del caso, a efecto de que los justiciables electorales puedan hacer las apelaciones correspondientes ante las instancias. Edson Poma Lagos, que representa a los más de 4.000 agremiados de esa orden profesional, no ocultó su preocupación frente a los temas coyunturales, donde existen interpretaciones antojadizas respecto a temas políticos y electorales. Está un tanto parsimonioso que viene asumiendo el jurado electoral especial con relación al caso específico del señor Ángel Luchupáico. Dijo que a esas incertidumbres se sumarían algunos desaciertos en el que estarían incurriendo los miembros del jurado electoral especial, quienes han emitido resoluciones que colisionan abismalmente con los criterios del Jurado Nacional de Elecciones. Es un mal precedente cuando se quiere individualizar y se quiere personalizar y no se quiere ver las cosas desde un punto de vista político-electoral. Es decir, cuando hay intereses subalternos debemos descartar ese precedente que es negativo. Pero cuando existe la razón y el derecho... En otro pasaje, Fustigoy cuestionó la demora de resolver las tachas e impugnaciones en el organismo electoral, donde se estarían vulnerando los plazos establecidos por la ley. El jurado es irrenunciable y creemos nosotros en que el jurado electoral especial está actuando con la autonomía que la ley le confiere, está actuando con la discrecionalidad y con los fundamentos de orden objetivo, resuelve las tachas o las impugnaciones presentadas en esta instancia y yo creo que eso no es óbice para que puedan renunciar. A modo de exhortación pidió a los emplazados y sentenciados acatar las normas y las resoluciones. Considera no ser justo exigir leyes a medida de los interesados.